Buenas tardes estamos aviones por la tarde cinco de la tarde y venimos a recoger un año más el dorsal para ibiza maratón este año para ser de pisar de 1 hora 40 de la media maratón vamos a recoger el dorsal y ver la expo pues ya tenemos listo todo para mañana correremos con las alfa y 3 con las next 3 con los calcetines pimiento negro con los pantaloncitos joma con el dorsal de pisar llevaremos la equipación de no hay dolor de brk dos gelecillos y como no la cámara gopro bueno 40 minutos para la salida vamos a coger ya la banderilla del pisar todo el mundo aquí en santa retrodis calor de la hostia bueno por ahí va el primero ha sido el tiempo 1 hora 05 bueno podría hacer récord de la prueba podría ir hacia las 2 horas 11 o 12 pues ya tenemos la mochila primero que parece bastante cómoda como he puesto vaselina no creo que hay rozaduras ahí va a la banderita en principio he visto dos banderas de 1.40 entonces supone tener algún compañero o compañera así que nada calor vale por qué porque me vais a pasar por encima como los niños del rey león con lo cual a un lado y atentos al juez de salida arranca el 22k de santa eularia del 6 y vice barcelona arranca esta prueba arranca vuestra tarde de atletismo arranca vuestra tarde de retos arranca vuestra tarde y vamos perfectos eh vámonos a esta liga y rafa rafa bueno casi kilómetro 4 429 clavados eh vámonos poneros en fila si queréis coger agua para no quitarle los vasos vale venga vamos ánimo ahí vamos vamos no pasa nada eso es casi kilómetro 7 la parte física ya está hecha ahora falta la parte mental ahí vamos buen pelotón vámonos 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 bueno casi kilómetro 9 38 minutos para 426 clavado eh o sea que ahora unjelecito en el otro 10 y aguantado la última parte vamos vamos ahí venga venga aguantando ahí el móvil en la mano para recibirlo con un grandísimo aplauso pasando ahora por debajo del arco de transfer camino del arco de jopa nuestro campeón de esta edición 2024 es la séptima edición de la santa euralia evista maratón nos llega desde kenia he's coming from kenia this big number one asbel 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 Bueno kilómetro 10, que viene el chupito, vámonos. Bueno estamos con David que me ha robado la banderola, pero bueno, está cumpliendo, está cumpliendo. Hace 3 días me lo han dado. Kilómetro 11, 48 minutillos, vamos que nos vamos. ¡Vamos! 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 Mira, mira cuánta gente. ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos pasado el kilómetro 12 y ya vamos viendo los primeros y los del 12K. Ya terminando. ¡Vamos! 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 Casi que el kilómetro 16, la parte más dura mentalmente. Lo más duro está hecho ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Venga, que estoncida! Que una playa muy chula también ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que vamos! Kilómetro 17. Habitamento. Y pasamos por el mercado. Calamartina y todo este lado de la playa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, pasamos por Calamartina. ¡Venga! Bueno, casi kilómetro 20. Una hora 26. ¡Perfectos! Terminando ya los últimos kilómetros. ¡Melotón aquí de duros, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Juanma, ¿qué pasa? Que como tú no vienes tras a tu gente, ¿o qué? ¡Vale, macho! ¡Vamos! ¡Vámonos! Chicos, 500 metros. ¡Vamos! ¡Venga, que lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está la meta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Santa Aurelia! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Tenemos aquí otro italiano. Eina y Ana, recordamos también Italia. ¡Vamos! ¡Vamos! En esta Santa Aurelia. ¡Vamos! Este es un marco de Baratón 2024. Mira quién nos llegan ahora. Son los chicos. De las horas cuarenta. ¡Llabaos! ¡Felicidades! Desde Santa Gertrudis. Una salida en un pueblo muy bonito que yo os recomiendo también que a Ibiza a la isla Gertrudis. Una salida en un pueblo muy bonito que yo os recomiendo también que a Ibiza, a la isla como tal. No se lo dejáis a correr, que está muy bien Hay que venir también a visitarla Porque desde luego ya os aseguro Que el que no la haya visitado Vale mucho la pena Todos y cada uno de los municipios que la componen Una isla espectacular Que hoy además la estamos pudiendo visitar En zapatillas Viéndola a otro ritmo Enhorabuena, congratulations Venga, vamos a llegar otra vez más compañeros Que nos invitan Adrián Bienvenido Y nos piden ruido desde dentro Vamos a hacerle caso Vamos a hacerle caso Vamos a hacer ruido Vamos a aplaudir They are asking for noise from the inside